Amén. 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 Hermano Diego Mauricio, has venido ante mí como ministro de Evangelio para ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. Yo te bautizo, hermano Diego, en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.